El recinto ferial de Alcorcón mejora su entorno gracias a la inversión realizada por el ayuntamiento que asciende a 1.700.000 euros destinados a crear un parque lineal de 15.000 metros cuadrados. El objetivo ha sido atender las demandas de los vecinos de la zona que se quejaban por el ruido de las casetas del antiguo recinto ferial. El alcalde del municipio, Enrique Cascayana, ha destacado que aún queda pendiente una tercera fase del plan. Lo que se trata es de un espacio urbano, tres fuentes, más de 200 árboles y una inversión de 1.700.000 euros que se suma a lo que fue la inauguración de la zona del aparcamiento que tenemos al lado, de 510 plazas de aparcamiento, que se inauguró en el mes de mayo. Con esto hemos hecho una inversión que está rondando los 3.700.000 euros y vamos a completarlo en una tercera fase cuando tengamos la subestación eléctrica del recinto ferial soterrada, que depende de Iberdrola. En total, la ciudad cuenta ya con casi 2 millones de metros de nuevas zonas verdes que se han convertido en seña de identidad de Alcorcón.